gente qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy me encuentro aquí con unos amigos como es álvaro hola estamos en el camino para almorzar quienes son ustedes hola muchachos hola está la gente de aquí de luna guaná estamos activos papi gracias gracias la alegría el trato de la gente el día de hoy lo que vamos a hacer es probar alguna comida típica de aquí de la zona y lo vamos a estar mostrando si nos gusta si está riquísima la vamos a estar dando la dirección los precios y todo y próximamente como la televisión y chosquiciento yo sé esa parte me lo cortas ok así que ya lo saben pónganse cómodo de una vez papi tú tienes que dejar tu terrible like y suscribirte al canal que esta aventura recién comienza papi hemos llegado aquí a pacarán el día de hoy vamos a probar por primera vez yo sé que muchos de ustedes también que me están mirando por primera vez han escuchado de chicharrón de camarones así que vamos a probar qué tal está y si es recomendable para ustedes o no ya ustedes decidan si está bien el precio la cantidad y todo así que vamos para dentro miren miren este bonito ambiente papi ahí está si vienen con la familia estacionamiento para que los hijos puedan jugar ahí también en áreas verdes y nada está en la misma avenida está la misma avenida así que vamos a ingresar estamos esperando un promedio de 15 minutos nos ha dicho la chica porque son platos a la carta y la comida son al instante eso lo más rico claro no no es que lo tenga guardado aquí está al instante por eso que estamos esperando 15 minutos nos ha dicho está bien bonito ambiente fuera de lo normal fuera de lo común con un aire fresquísimo lo máximo así que hay que esperar nuestro chicharrón de camarones uy se me hace agua la boca papi hay que esperarlo nada más cuál es tu nombre papi díselo a la gente enrique gutiérrez ahí está enrique gutiérrez lo máximo el día de hoy nos está acompañando también nuestra amiga como mola bien bien vamos a probar a probar alguna vez chicharrón de camarones o no no chicharrón a tu ex tú aprobado alguna vez chicharrón de camarones o no bueno vamos a probar esta vez porque chusky y hay que romper chanchito nomás de ley claro está bien vamos a esperar vamos a esperar ahora sí ya nos trajeron nuestro chicharrón de camarones miren gente ahí está este es el camarón citó mire guau grandazo de camarón como te gusta estar con su yuca frita también ahí está yukita y la clásica zarza mira ahí está su zarcita su ajícito su cebolla y también su lechuga a ver vamos a vamos a probar acá estamos con toda la gente ya que tal papi escucha está riquísimo está riquísimo se ve está riquísimo y se ve riquísimo se ve riquísimo si todavía no lo has probado hermano ahorita no se ve tan rojito que parece que va a decir crón ya vamos a ver vamos a probar vamos a probar ahora sí miren acá está el camarón papi chicharrón de camarón a ver uy mira su ensaladita con la manito nomás la mano está limpiecita papi un buenazo exquisito este platito también la gente vamos a hacer que pruebe y que nos diga qué tal está a ver la yukita mira pero cándela una galletita a ver joncito prueba papi prueba 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 a ver un riquísimo y riquísimo la zarcita la zarcita a ver uy la zarcita también papi la zarcita ahí está ahí está prueba sin miedo al éxito del 1 al 10 10 del 1 al 10 10 10 buen punto buen punto a ver señorita usted pruebe a la señora de jon va a probar también prueba prueba ok es como si estuvieras comiendo la pota en chicharrón pota de chicharrón te dije que iba a decir crón como lo vi mira el éxito no pica demasiado yo no sea vamos a echarle su mayonesita ahí está con mayonesa todo pasa y esto se hace más delicioso a ella no le gusta la yuca y está probando y le está gustando esta vez le gusta a ver ya échale más mayonesa ahí está no tratores tranquila vamos a echarla la primera vez que estoy probando chicharrones de camarones no bueno a pesar que venía con mi amigo también alvarito que taleta he echado un poquito la comida y como le vas a echar mayonesa el sabor a que a una comida atención o sea que se asemeja ver el sabor y ahorita terminando vamos a poner el puntaje del 1 al 10 todo lo que estamos aquí presentes y le vamos a decir el precio también y ustedes saquen sus conclusiones si realmente está bien pagado está bien la porción o no al final del vídeo ustedes tienen que decir ya ahorita le vamos a decir el precio de todas maneras voy a dar mi opinión mi punto de vista cerca del plato es la primera vez que pruebo el chicharrón de verdad si estaba bien crocante que no hemos dejado nada o sea cuando lo preparan en chupe de camarones es muy distinto porque tú dejas la la cáscara del camarón por así decirlo lo dejas un costado pero esta vez como ha sido chicharrón una galletita que no hemos dejado nada nada hemos dejado así que el precio de este platito aquí está 40 soles 40 soles que en realidad alcanza para mucha sin mentirte para que se llene para dos personas nada más alcanza para dos personas una salsa también bien picante bueno yo creo que con 40 soles debería ser un poco más igual estaba rico estaba rico eso sí no hay que negar debe ser porque por esta zona los camarones están caro no como es zona turística también es por eso sí o no es por eso también el precio así que no olviden de suscribirse al canal si le gustó el vídeo no se olviden de dejar su terrible like y déjenlo en los comentarios a qué lugar o qué plato típico quisiera que yo muestre mi canal que pruebe por ahí también no sé comenta y muchos han estado preguntando chusky dónde te estás hospedando ahí en luna guaná bueno les cuento muchachos les pasó el datazo si ustedes vienen aquí a luna guaná tienen que hospedarse en la casa real paraíso excelente el ambiente unas habitaciones espectacular hay aire libre piscina guau para que lo pases en familia en amigos ya lo saben casa real paraíso lo máximo